Rikihuni, Rikihuni, Rikihuni ¿De dónde soy? Soy shipibo. ¿Qué hago siendo shipibo? ¿Qué contribuyo yo siendo shipibo? Si yo fuera el último shipibo, ¿qué haría? ¿Qué haría si mi lengua se muriera, se extinguiera? La cultura shipibo es una cultura milenaria que guarda muchos conocimientos y esos conocimientos hasta hoy en día los jóvenes quienes revaloramos, visibilizamos nuestros conocimientos. Nosotros nos auto-identificamos junicumbo, los hombres verdaderos. La cultura shipibo, como somos la raza, hasta ahora la practicamos, hablamos en shipibo y también la segunda lengua como es el castellano. Pero seguimos practicando porque a veces en las palabras técnicas casi no entendemos el castellano. Actualmente, no tendemos que lasciar ser un desagulloso para irnos a la zona que volvemos a la zona que nos va a tener. La cultura de los hombres son el que no nos va a tener en cuenta de que la gente no va a tener en cuenta. Como la cultura de los hombres, los hombres se respetan en cuanto a la zona queール sabemos pelo más y sea y arreglé mis cosas y una noche me fui fui a lima ahí estuve ayudando a mi abuelita trabajando en cantagallo allí llegué al siguiente año es de lo que me entero porque habían llegado dos universidades a esa comunidad y dije hoy esta es mi oportunidad tengo que acercarme y así lo hice y ahora a beca big big maestros de anima y que que tengo una viata que te andres y que nos pecan con gente de aquí que nega trato aquí ya uno mucho ron de vacas porque está acá con un nuevo estado antiguo en fin a la trato aquí no coba que la logra ni que eso sin anas Cuando era pequeño escuchaba los cantos porque esas melodías se pegaban en mí. Y hasta el día de hoy practico y lo que más revaloré justamente es en la universidad. Porque la educación intercultural bilingüe va más allá a hablar de la educación. Porque es rescatar, conocer, hablar el idioma, dialogar, resaltar e investigar. Y sobre eso quizás también dar soluciones a algo. Eso me lleva a seguir practicando lo que es el canto, el idioma, los valores, el diálogo con muchas personas. Me siento feliz llevando y tener una identidad cultural firme. Y decir, aquí estoy, yo soy el chipibo con orgullo. Y pertenecemos a una cultura milenaria que es el pueblo chipibo con Iboxete. ¡Suscríbete al canal!